Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después cuando Jesús fue glorificando, se acordaron de que todo esto que le habían hecho estaba en la Escritura y se refería a Él. La gente que estaba comiendo cuando le llamó a la salvación de la lucha y lo resucitó, juntaba lo que había visto por eso, la gente salió al encontrarnos de eso, porque tuvieron de la señal milagrosa que le habían hecho, pero los carreros se desean unos a otros, ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con Él, Él.